Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la Palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, presenta a la luz de la Palabra. Un estudio expositivo de la Palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la Palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando en aflicción está, tú me enseñas a triunfar, de la muerte y el pecado. Vamos a abrir nuestras Biblias por la primera carta de Juan. Y vamos a comenzar una serie de clases donde estaremos, si Dios nos permite, exponiendo estos 105 versículos, estos 5 capítulos, de esta primera carta del apóstol Juan, en una manera donde podamos observar seriamente y con buenos ojos espirituales lo que nos enseña la Palabra de Dios. Y cuando tenemos una buena observación, sacamos lo que es la interpretación de cada punto que estemos estudiando y con el fin de que podamos también aplicarlo en una manera correcta a nuestras vidas. Cuando hablamos de la primera carta de Juan, estamos hablando de una carta sumamente importante. En lo personal es una de las cartas que más me gusta estudiar, donde más estoy siempre metido, porque es una de las cartas que nos enseña cómo estamos caminando, ¿con quién? También, ¿con Cristo? A lo largo de los siglos, en el cristianismo siempre se ha considerado la carta del autoexamen del cristiano. La primera carta de Juan. Y este es el motivo por el cual es tan importante para nuestros días. Si hay algo que se está tomando en una manera liviana dentro del ámbito cristiano, posiblemente sea lo que es la liviandad, tomarnos las cosas a la ligera y no ver cómo nosotros estamos viviendo nuestros días delante de la Palabra de Dios. Bueno, específicamente esta carta tiene que ver con este, con este punto. Es que nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos frente a lo que la Palabra de Dios nos va a estar exponiendo. Y por eso digo, es algo muy importante. Es bueno que tomemos apuntes, es bueno que estudiemos en lo personal cada uno de nosotros. Es bueno que tengamos una clara comprensión de lo que nos está enseñando aquí el apóstol Juan. Porque esto va a definir nuestra manera de caminar con Cristo. Va a definir para bien en cuanto a la aprobación de que estemos caminando, como nos enseña su Palabra. Y a la misma vez va a enseñarnos si estamos en algún punto errando en nuestro cristianismo para que podamos retomar y para que podamos conducirnos en el camino correcto. A la misma vez también habrá también, sin duda alguna, otros que mostrará que posiblemente no ha tenido todavía un encuentro verdadero con Cristo. Es una carta confrontadora. Es una carta que muchas de las veces, dentro del cristianismo, tenemos tendencia de no pararnos mucho en esta carta. Porque esta es una carta directa. En los días en los que el apóstol Juan escribía esta carta, ya en su tiempo, en su vejez, no tenía puntos intermedio. Aquí no está tomando puntos donde no habla con claridad. Es una carta donde nos enseña explícitamente lo que es la luz y lo que es las tinieblas. Lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es el pecado, lo que no es el pecado, lo que es Cristo, lo que es el anticristo, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es bíblico, lo que es antibíblico. Es una carta sumamente escrita con un lenguaje sencillo, pero con un contenido sumamente profundo. Esta es la carta de Juan, esta primera carta. Un lenguaje muy sencillo, ¿verdad? Yo no sé cuántos de vosotros habéis leído esta primera carta, pero yo creo que muchos y ojalá todos la hayamos leído. Pero si no, es bueno que la leyemos y más aún es bueno que estemos meditando y estudiándolo a lo personal. Aún cuando vamos a estar estudiando expositivamente esta carta, eso no quita de que en lo personal tú puedas, con toda honestidad delante de Dios, que Dios muestre a tu propia vida cómo es que tú estás viviendo delante de Dios a través de lo que nos está enseñando la carta de Juan. Pero esta carta confrontadora nos está confrontando para bien. Muchas de las veces el concepto que tenemos de la primera carta de Juan es que va a descubrir lo que posiblemente no está bien. Bueno, ese es el propósito de la palabra de Dios. Y Hebreos 4.12 y 13 nos lo enseñan de una manera bastante clara. Esa es la función de la palabra de Dios, sacar claro conocimiento a las intenciones de cada corazón y que no quede nada oculto. Ya nos enseña bien claramente que no hay nada oculto, escondido, que no esté evidentemente claro y expuesto ante los ojos de Dios. Pero esto no es malo, esto es bueno. Si en verdad queremos caminar como verdaderos cristianos. Entonces, reconozco, ¿verdad?, que es una de las cartas que más he estudiado, a la misma vez que más también Dios me ha permitido compartir. Y es una carta sumamente, diría yo, necesaria para nuestros días, porque esto nos hace llevarnos en estrecho con Cristo. No nos permite irnos de ningún punto hacia la derecha o hacia la izquierda. No nos permite estar separándonos de lo que nos enseña la palabra de Dios, sino que nos está llevando a estar en la exactitud de lo que la vida nos enseña. Nos está llevando a tomar conclusiones directas en cuanto a la respuesta de lo que Dios demanda de ti y de mí como cristianos. Por eso es una carta que nos está confrontando. Por eso es una carta que es el autoexamen del cristiano. Es como nosotros podemos examinar nuestro cristianismo frente a lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Pero alguna de las cosas importantes que muchas de las veces el hecho de estudiar algo es positivo o como estamos estudiando la palabra de Dios, muchas de las veces perdemos la riqueza si no entendemos el propósito por el cual se debe de estudiar de esta manera. O mejor dicho, sería muy bueno, para mí es un deber. Bueno, pero espero que para ti cuanto menos sea algo bueno, algo que puedas apreciar. Digo, no solamente en cuanto a lo que podamos estar enseñando desde el púlpito, sino en tu devoción, en cada uno de nosotros, en nuestro tiempo, en nuestra devoción como cristianos. Hoy en día, ¿verdad?, se habla muy poco del estudio de la palabra de Dios. No es algo que se hace mucho énfasis en ciertos lugares. Que Dios nos ayude a tener esto siempre bien claro y conceptuado en nuestras vidas y que todo lo que podamos estar enseñando provenga verdaderamente de las Escrituras. y donde, como siempre, reiteramos, puedas comprobar, esa es tu tarea, que lo que se nos comparte y en cada una de las clases que estemos escuchando y en cada una de las reuniones donde estemos, que tú con un corazón honesto, recto, deseoso de conocer la verdad de Dios, puedas dirigirte a la palabra, a Dios de la Biblia en oración, abrir tu Biblia y poder comprobar que lo que se te ha compartido en verdad venga, ¿en dónde? En la Biblia, ese es nuestro deber. Eso es lo que la Biblia está también exaltando, en este caso, los cristianos de la iglesia de Berea. Ellos tenían este tipo de nobleza en su corazón y ellos no aceptaban cualquier cosa sin que no comprobaran que verdaderamente venían, ¿dónde? Venía en la palabra de Dios. Hay un versículo en el Libro de los Salmos, en el 119, versículo número 130, dice que la exposición de tus palabras alumbra. Bueno, si hay algo que está haciendo la exposición de la palabra de Dios, el fin o el cometido es que nosotros seamos alumbrados, que tengamos claridad. La palabra alumbrar en el hebreo es la palabra petaj, y lo que significa es esto, traer claridad. Traer lo que es revelación o aclaración, pero revelación en cuanto a lo que ya está escrito y ha sido revelado, entonces sería iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas sobre cierto pasaje, sobre cierta carta o cierto libro o cierta porción de las Escrituras. Pero la exposición de la palabra de Dios alumbra. Trae claridad, ¿verdad? Cuando estamos exponiéndola en una manera fiel y bíblica, siempre decimos o solemos decir, cuanto menos tengo esta tendencia, ¿verdad?, de decir la misma cosa, estudiar la Biblia con detenimiento, sin prisas. Es la palabra de Dios. Entonces, con mucha paciencia, con mucho deseo, con mucho tiempo hacia ella. Porque ella es la que en verdad nos va a enseñar lo que es verdaderamente correcto y agradable ante los ojos de Dios. Pero eso hace la exposición de la palabra de Dios alumbra. Dice que hace entender a los simples, a los sencillos. Ese corazón noble, ese corazón deseoso de poder ser enseñado por el Espíritu Santo a través y el medio de la palabra de Dios. Bueno, y eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Aplicar lo que Dios nos está enseñando. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 23, versículo número 12, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Ahí la palabra aplicar en el hebreo, la palabra voz, significa acerca, atrae, la palabra de Dios. Acerca que la palabra de Dios pueda acercarse a nosotros, que podamos tenerla en cercanía y que podamos ver lo que Dios nos está enseñando. Entonces, es lo que nos enseña también en el libro de los Proverbios. Aplica que tu corazón. Es nuestro corazón quien tiene y debe de acercarse a la palabra de Dios. Y a la misma vez, la palabra de Dios es la que introduce en nuestra vida, se introduce en nuestra vida, nos enseña, nos revela, nos alumbra lo que Dios quiere para con nosotros. Dice en el libro de los Proverbios, y tus oídos a las palabras de sabiduría. Bueno, eso estamos haciendo también en esta noche. Nuestros oídos están siendo abiertos a lo que Dios nos enseña y lo que Dios nos enseña es a través de la sabiduría de Dios que nos imparte por medio de su palabra. La palabra tiene ese fin, ese cometido. El salmista dice también en el Salmo 119, versículo número 133, ordena con tu palabra mis pasos. Y el propósito de que Dios ordene con su palabra nuestros pasos, dice, es para que no haya ninguna, para que no se enseñore ninguna iniquidad de mí. Mira, si es importante que la palabra sea expuesta, fielmente, sin duda alguna, bíblicamente, como también lo debe de ser, pero en una manera expositiva, con detenimiento, punto por punto, paso por paso, apreciando este tesoro tan grande que tenemos en nuestras manos, como es la palabra de Dios. Bueno, esto es lo que decía el salmista. Él no quería, ¿verdad?, dirigir sus pasos de cualquier manera, sino que sus pasos fuesen ordenados, fuesen dirigidos por la palabra de Dios, con el fin de que su vida no fuese una vida de iniquidad. De ahí que dice, para que ninguna iniquidad se enseñore de mí. Es ahí, ¿verdad?, donde debe de estar nuestra, nuestra manera de pensar en cuanto a cómo Dios nos enseña. Siempre me gusta hablar de Esdras, capítulo 7, versículo número 10, antes de que nos metamos en la carta. El libro de Esdras, capítulo número 7, versículo número 10, antes de Nehemias. Esdras era un sacerdote, un escriba erudito en la ley de Dios, pero es digno de resaltar este tipo de calificaciones que la palabra de Dios está enseñándonos con respecto a lo que Esdras vivía cada vez que se proponía estudiar la palabra de Dios. Y nos enseña en el versículo número 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos. Aquí encontramos cuatro puntos muy importantes que también nosotros debemos de apreciar para cada uno de nosotros en lo personal cuando estamos estudiando la palabra. Y aquí el primer punto, ¿verdad? La preparación ¿de qué? De nuestros corazones. Este Esdras que nos enseña la palabra a quien era sacerdote, quien era también un escriba, era un hombre erudito en la ley de Dios. Este hombre dice que cada vez que iba a dirigirse a la palabra de Dios, dice que hacía antes algo siempre. Y lo que tenía la tendencia a hacer, como nos enseña la palabra de Dios, es que lo que primero preparaba Esdras es su corazón. Recordamos lo que nos enseña en Proverios 23, 12. Aplica tu corazón ¿a qué? A la palabra. Apliquemos nuestro corazón a la palabra. Esdras estaba aplicando su corazón a la palabra. Esdras estaba exponiendo una preparación de su corazón antes de abrir las escrituras. Por eso que nos enseña el texto explícitamente, dice en el versículo número 10, porque Esdras había preparado su corazón. Primer punto, pero ¿para qué Esdras preparaba su corazón? En el mismo versículo dice para inquirir. Ahí la palabra inquirir es para indagar, para estudiar, para escudriñar. Este era el propósito por el cual Esdras preparaba su corazón. Tenía que ver con la escritura, tenía que ver con la palabra de Dios. Entonces, ese segundo punto es muy importante para estudiar la ley de Dios. El tercer punto es no solamente para tener conocimiento teológico de Dios, sino que la ley nos enseña con el propósito y el fin de cumplir la ley de Dios. O sea, preparación en nuestros corazones como el primer punto, con el fin de dirigirnos a la palabra de Dios para escudriñar o estudiar lo que Dios nos enseña en su palabra. Segundo punto, siguiendo en continuidad para poder preparar corazón, nuestros corazones, poder estudiar, pero para tener obediencia a esa palabra. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra, debe de llevarnos a un punto, el tercer punto que tiene que ver con obedecer, con cumplir lo que la ley de Dios nos enseña. Entonces, encontramos preparación de nuestros corazones para estudiar la ley de Dios, para cumplir lo que Dios nos enseña en su palabra. Y por último, dice que Esdras preparó su corazón para estudiar, para cumplir y el cuarto punto es para enseñar. Qué bueno, ¿verdad? Qué orden tan perfecto. Bueno, así debe ser en cada uno de nosotros. Esto es lo que debemos de tomar en el ejemplo en cuanto a la exposición de la palabra de Dios también en el orden de Esdras. Una preparación de nuestro corazón un corazón que en verdad esté limpio, que esté deseoso de Dios, que tenga ese deseo grande de poder cumplir lo que Dios nos enseña en su palabra cuando la estudiamos y por último para que el fin de todo ello sea enseñarla con claridad. Si nos damos cuenta de lo que estamos exponiendo, una buena observación, ¿verdad? Un corazón preparado, observa bien el pasaje, observa bien las escrituras, interpreta bien lo que la palabra de Dios nos está enseñando y luego es esa aplicación que debemos de tomar para cada uno de nosotros que es el último punto en cuanto a la enseñanza, como también deberíamos de estar enseñando la palabra de Dios. Santiago lo expresa en otra manera, también, más simple, más sencilla, en el capítulo número uno, versículo número 25, dice, más el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella no siendo oídor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace, más el que mira atentamente en la perfecta ley, más el que está contemplando y tiene el tiempo de mirar y observar lo que Dios nos enseña en su palabra, y persevera en ella no siendo oídor olvidadizo, sino hacedor de la obra, el cumplimiento de ella, la obediencia a lo que Dios nos enseña en su palabra. Bueno, define la palabra de Dios, dice que éste será bienaventurado en lo que hace, tal persona será bienaventurado en lo que está haciendo, en lo que está haciendo tiene que ver con estos principios, con estar observando y mirando atentamente lo que Dios nos enseña en la ley y la de la libertad, perseverando y no siendo, dice, oídor olvidadizo, eso nos está enseñando a cumplir lo que nos enseña, la palabra de Dios. Pero uno de los motivos, segunda de Timoteo, capítulo número 2, por el cual nosotros también tenemos que estudiar la palabra de Dios en esta manera, como también estamos animando a hacerlo, Pablo también se los ponía aquí a Timoteo, capítulo 2, versículo número 15, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 15, dice el apóstol Pablo, lo procura con diligencia, y la palabra diligencia tiene que ver con prontitud, con rapidez, la palabra es paudazo, un griego dice con velocidad, eso es lo que Pablo está ilustrando, y mira lo que tiene que ver la velocidad o la prontitud, con qué fin, dice, con presentarte a Dios aprobado, pero aprobado dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y el motivo por el cual no tiene de qué avergonzarse, dice es porque usa bien la palabra de verdad, esto es lo que el apóstol Pablo está enseñando a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, bueno, este debería ser verdad el motivo, y el fin también para con cada uno de nosotros, o cuanto menos el deseo, o sería también ese mi deseo, que pudiéramos presentarnos a Dios de esta manera, como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse porque usa bien la palabra de verdad, está trazando bien la palabra, y esto es lo que vamos a tratar de hacer con la ayuda de Dios, que Dios nos ayude a trazar bien cada uno de nosotros, empezando por mí, yo retomé nuevamente en algo personal la primera carta de Juan, y ahí estoy, ya estoy metido en ello, ya estoy leyendo, releyendo a las noches, escuchando siempre la Biblia, eso es lo que tengo ahora de tarea por las noches, primera carta de Juan, primera carta de Juan, ¿por qué tanto leer o escuchar la porción del libro que estamos estudiando? Bueno, tenemos que identificarnos con lo que estamos estudiando, y eso es tener también una buena observación, de ahí que sería muy bueno, si tú en lo personal quieres seguir un estudio para contigo mismo de la primera carta de Juan, identifícate con estos 105 versículos, tiene 15 minutos de lectura, bien detenidamente, no tiene más, cinco capítulos, y vuelva a leerlo, y vuelva a leerlo otra vez, y medita sobre ello, y ora a Dios que te dé entendimiento en cuanto a lo que se está compartiendo aquí en esta primera carta de Juan, con ese deseo de que Dios nos enseñe, y Dios lo hará, pero recordemos siempre el primer punto de Edra, con una preparación en nuestros corazones, de tener nuestros corazones con la actitud correcta, abierto a recibir lo que Dios nos quiere enseñar. Segunda de Corintios, capítulo 13, para mí este es uno de los textos que más hace énfasis en cuanto a lo que vamos a hacer, versículo número 5, apóstol Pablo escribiendo aquí la edición de Corinto, en su segunda carta, capítulo 13, versículo número 5, dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, perdón, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, bueno, esto es lo que deberíamos de tener presente, el estar examinándonos a nosotros mismos, pero no en cuanto a tu opinión o a mi opinión, no es un examen que yo voy a hacerte a ti, o un examen que tú pudieras hacerme a mí, sino que Pablo dice que en lo personal cada uno de nosotros deberíamos de estar examinándonos a nosotros mismos, pero en este caso lo vamos a hacer frente a la palabra de Dios, bueno, de esto es lo que trata la primera carta de Juan, de examinarnos a nosotros mismos frente a la palabra de Dios para ver si en verdad estamos aprobados o reprobados, o hay algunas áreas en nuestras vidas o nuestro cristianismo que tenemos que reconducirnos hacia el lugar correcto, en la dirección correcta, me gustaría leer algo que Martin Lloyd-Jones dice en cuanto a esta primera carta de Juan y es algo que creo que es muy especial, dice si vemos todas las cosas de color de rosa el mundo nos parecerá un lugar muy feliz y en el que resulta muy cómodo vivir, pero la negación de las realidades de la vida solo aplazará el enfrentarnos a ellas, la primera epístola de Juan echa por tierra las ilusiones que pudiéramos hacernos acerca del pecado, la salvación, amor al mundo, la oración, los falsos espíritus y muchas cosas más. Al mismo tiempo que nos abre los ojos a estas importantes verdades infunde en nuestros espíritus ánimo, convicción, comprensión y confianza. Y esto es una gran verdad que nos está enseñando estos cinco capítulos a través del apóstol Juan. Vayamos entonces ahora a la primera carta de Juan y veamos primeramente en cuanto al autor. Cada vez que vamos a estudiar un libro, una carta o alguna porción de las escrituras, específicamente cuando estamos frente a libros o cartas o pístolas, es necesario que tengamos un poco de un panorama de lo que está aconteciendo o de lo que nos está enseñando la Biblia, lo que se le llama un cuadro panorámico. O sea, en una manera principal y por encima saber los puntos importantes de lo que vamos a estar leyendo. Si no vemos lo que Dios nos quiere enseñar y no entendemos el propósito al fin al cometido de lo que Dios nos quiere enseñar, posiblemente perdamos mucho de nuestro tiempo y no estemos apreciando aquello que Dios nos quiere llevar a nuestras vidas y quiere hacernos entender. Lo primero de la primera carta de Juan es saber quién es el autor. Bueno, el autor es el apóstol Juan y digo que el autor es, para mí en lo personal lo es y en el siglo segundo prácticamente tanto Policarpo que era un discípulo de Juan, del apóstol Juan Ireneo quien era un discípulo de Policarpo tanto como Tertuliano quien era uno de los padres de la iglesia temprana Clemente de Alejandría tales personas ellos podían decir con toda seguridad que esta carta fue escrita por Juan. En el siglo XVIII la alta crítica negaba este tipo de verdades pero qué bueno saber de la vida de Policarpo porque este era discípulo muy cercano del apóstol Juan en sus días y en sus escritos históricos que los hay ¿verdad? Sin duda alguna dice esta carta es escrita por él o Ireneo quien era también discípulo de Policarpo gente muy allegadas de primera mano del apóstol Juan pero aquí nos encontramos al apóstol Juan escribiendo una carta sumamente importante ahora cuando hablamos del autor quien es el apóstol Juan hablamos también de la fecha más o menos hay ciertas variantes en cuanto a ello pero se estima que entre el 85 o el 90 después de Cristo sobre el lugar desde Éfeso antes de ser recluido en la isla de Pazmos por Domiciano y eso tiene que ver con la fecha del 91 o sea perdón del 81 al 96 después de Cristo esto aunque parezca que no es importante porque en el primer siglo de la era cristiana hubo dos grandes persecuciones contra los cristianos la primera la llevó a cabo Nerón en el 64 después de Cristo en julio del 64 Nerón incendió Roma y con ello creó una confusión e imputó a que los cristianos habían quemado Roma esto fue algo que él tomó con fuerza para poder acusar a los cristianos perseguirlos y matarlos sabemos sobre la vida de Nerón verdad que era un hombre totalmente anárquico déspota totalitario en contra de todo lo que tenía que ver con Dios y con el cristianismo pero después nos encontramos con una tregua en cuanto a la persecución pero también hubo una segunda persecución en el año del 81 al 96 que fue esta segunda persecución a los cristianos por Domiciano y es ahí en ese tiempo donde Juan escribe desde Éfeso esta primera carta de Juan antes de que fuese recluido en la isla o en la isla perdón de Palmos bueno también es bueno situarnos sobre la historia eso es muy importante a veces no no damos varo la historia o la geografía si queremos saber las cosas como Lucas que era Isabela del principio como fuera en su origen debemos de tener este deseo de indagar y estudiar y si en verdad queremos sacar provecho todo ello pudiera traer siempre beneficios a nuestras vidas que sin duda lo traen saber este tipo de detalles y este tiempo para dirigirnos a lo que nos está enseñando estos datos siempre es algo de provecho en cuanto a quien escribió el apóstol Juan o quienes son los destinatarios a quienes se le escribe esta primera carta de Juan bueno se da por hecho que es a la iglesia en general no hay ningún saludo como en otras cartas o epístola dirigida a una iglesia específica tampoco hay una despedida en alguien concreto entonces se da por hecho que la primera carta de Juan es para la iglesia de Cristo para la iglesia en general entonces ahí también sabemos o debemos situarnos para poder ver también que es para con nosotros y habla desde el principio en cuanto a esa iglesia perseguida o lo que es esa segunda diáspora o cristianos esparcidos cuando por ejemplo Tito quien era un general romano que llegó a ser emperador de Roma destruye Jerusalén y ese segundo templo de Jerusalén el primero lo había destruido el Nabucodonosor el reino de Babilonia de Babilonia cuando se llevó lo que es cautivo a Babilonia a Judá es destruido la primera vez o el primer templo de Jerusalén y ahí esa primera diáspora ese exilio esa dispersión después hay una continuidad de persa el imperio persa Ciro II el grande derrota al imperio babilónico en este caso gobernado por Nabucodonosor y entonces permite que los judíos o los líderes judíos pudieran regresar nuevamente ¿a dónde? a Jerusalén ahí lo vemos los profetas menores pero aquí nos encontramos en el 70 después de Cristo donde el templo de Jerusalén es destruido la segunda vez por Tito este general romano ¿y por qué este detalle? bueno porque es ahí donde los cristianos son esparcidos son dispersos es lo que se llama en griego la palabra diáspora y hay esas persecuciones es importante es muy importante porque nosotros podemos situar este contenido de esta primera carta de Juan también a nuestros días donde nos encontramos pero sobre todo en qué momento y en qué tiempo estaban viviendo aquí los cristianos por eso digo que todo ello nos ayuda ¿verdad? a poder saber algo más de cerca y con más exactitud lo que Dios tiene también para con nosotros y el propósito de la carta bueno el propósito de la carta tiene que ver con aquellos falsos maestros que estaban en esos tiempos esos herejes esos anticristos es decir Juan está escribiendo en contra de las falsas enseñanzas específicamente hablaremos un poco de los gnósticos quiénes eran los gnósticos y había dos ramas dentro del gnosticismo que eran los cerintos y eran los docetistas uno negaba la divinidad de Cristo ¿verdad? uno estaba negando por completo que solamente Cristo fue divino cuando el Espíritu Santo bajó en forma de paloma en el bautismo de Juan cuando fue bautizado por Juan Jesús pero que en el momento de la crucifixión digamos el Espíritu se fue y quedó simplemente como un hombre y otro negaba la humanidad de Cristo y esos dos tipos de gnosticismos es lo que estaba pervirtiendo a la Iglesia de Cristo o estaba siendo introducido con enseñanzas gnósticas los gnósticos de ahí viene la palabra gnosis que significa el castellano conocimiento ellos decían conocer que para conocer verdaderamente a Dios había que tener un conocimiento adicional de los apóstoles eso enseñaban los gnósticos de ahí que Juan dice que ninguna mentira procede de la verdad y uno de los propósitos por el cual es escrita esta carta dice os he escrito esto sobre los que os engañan específicamente tenían que ver con los gnósticos de aquellos días y con los falsos maestros pero uno de los propósitos importantes es el que estamos diciendo de un principio el examen de tu vida cristiana y el mío ese autoexamen de nuestro cristianismo frente a lo que la palabra de Dios nos está enseñando con la verdad de Dios ¿por qué? bueno porque nada podemos contra la verdad sino a favor de la verdad como Pablo enseñó a los corintios en su segunda carta capítulo 13 versículo número 8 pero ya que tenemos situado un poco el autor la fecha el lugar los destinatarios el propósito veamos un poco antes de de tomar lectura que no creo que nos dé tiempo hoy y de empezar a exponer los versículos veamos algunas de las cosas importantes que nos ayudarán a entender los cinco capítulos de la carta de Juan y hay tres puntos importantes que son muy buenos para que nosotros podamos comprender en una manera más clara más evidente estos 105 versículos de estos cinco capítulos de esta primera carta de Juan y uno de los tres puntos tiene que ver con los motivos hay cinco motivos importantes por el cual el apóstol Juan escribe esta carta y son motivos claros evidentes explícitos que lo vamos a estar leyendo propósito que Juan tiene en sí mismo no por él mismo recordemos que Juan está siendo dirigido por el Espíritu Santo es Dios hablando a Juan Juan está escribiendo lo que el Espíritu Santo dicta que escriba y lo que tenemos aquí con toda garantía es lo que Dios nos ha hablado a nuestros días pero hay cinco motivos importantes del escrito de Juan en esta primera carta el primer motivo por el cual Juan escribe esta carta está en el capítulo número uno en el versículo número cuatro primera de Juan capítulo número uno versículo número cuatro este es el primer motivo que nosotros podemos ver del propósito de esta primera carta de Juan estas cosas nosotros escribimos y aquí encontramos el propósito la preposición dice para que vuestro gozo sea cumplido esto es muy especial esta primera carta de Juan tiene que ver como cosa prioritaria en cuanto al orden que encontramos en estos cinco capítulos para que nuestro gozo sea cumplido o sea aquí lo que tenemos escrito tiene que ver con una satisfacción de tu vida y mi vida en Cristo es que nuestro gozo en verdad sea el gozo de Dios como nos enseña también en Nehemias capítulo ocho versículo número diez el gozo de Jehová dice es vuestra fortaleza bueno y donde encontramos ese gozo en lo que está aquí escrito pero eso es importante como Juan está exponiendo la palabra estas cosas os escribo dice en el versículo número cuatro os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido y que nos está enseñando verdad del versículo que tenemos ahí fueron halladas tus palabras hablándonos de la restauración del profeta Jeremías fueron halladas tus palabras y yo las comí tu palabra dice que me fue por gozo y alegría de mi corazón porque tu nombre o Dios se invocó sobre mí oh Dios de los ejércitos que es lo que nos está enseñando aquí Jeremías bueno fueron halladas tus palabras y yo las comí tu palabra me fue dice por gozo y por alegría de donde de mi corazón y en alguna manera esta es la similitud de lo que estamos viendo aquí que Juan está escribiéndonos el primer propósito tiene que ver con un gozo cumplido o sea estas cosas están escritas para que tu gozo y mi gozo sea el gozo del Señor en nosotros y se ha cumplido vivamos en el gozo que Pablo enseña en Filipenses capítulo 4 versículo número 4 donde reiteraba otra vez os digo regocijaos en el Señor siempre en ese regocijo y necesitamos como iglesia estar en ese gozo Pablo habla también de regocijaos de volvernos a gozar ese es el prefijo ¿verdad? volvernos a gozar nuevamente y Juan dice que es por medio de lo que está aquí escrito para que nosotros tengamos el gozo cumplido dice en el libro de Isaías capítulo número 12 versículo número 6 regocijate y canta oh moradora de Sion porque grande es en medio de ti dice el santo de Israel este es un cántico de acción de gracia y una de las cosas que nos está enseñando es que nos regocijemos también oh moradora de Sion pero porque grande es en medio de nosotros el santo Israel esto es lo que debe de interesarnos el gozo del Señor que sea nuestra fortaleza grande es el santo de Israel en medio de nosotros aquí tenemos el primer motivo del propósito de esta carta el segundo propósito primera de Juan capítulo 2 versículo número 1 hijitos míos esta cosa os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo el segundo motivo o propósito por el cual es escrita esta primera carta de Juan es para que no pequemos estos cinco capítulos estos ciento cinco versículos son dirigidos a tu vida y a mi vida con el fin y el propósito que no pequemos ahora bien mira lo que nos enseña y que ocurre si pecamos porque quedaría como algo en un fin donde sabemos que nosotros aún no estamos en ese punto no estamos siendo no estamos libre de la presencia del pecado cual lo sabe Dios lo sabe se lo enseña a Juan para que sea registrado aquí en esta primera carta de Juan de ahí que en el mismo versículo que nos dice estas cosas escribo para que no pequéis también nos sigue diciendo en ese mismo versículo y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo ese es el segundo motivo o propósito de esta primera carta de Juan tercer propósito o motivo primera de Juan capítulo 2 versículo número 26 dice el apóstol Juan os he escrito esto lo que tenemos sobre los que os engañan Juan tenía como fin un tercer punto o propósito y motivo en esta primera carta y dice sobre los que os engañan ya hemos dicho específicamente en estos días lo que abundaban era los gnósticos pero debemos de entender cuando hablamos de los gnósticos eran un cierto tipo de mezcla de un sincretismo de judaísmo religión filosofías ellos tenían un cacao muy gordo ¿verdad? pero los gnósticos no eran gente que no creían en Dios esos son los gnósticos en el griego a significa sin y agnóstico lo que significaría es una palabra compuesta la a en griego es sin gnóstico sin conocimiento los gnósticos son gente que decían conocer a Dios es más ellos decían que tenían que haber un conocimiento adicional al de los apóstoles para que verdaderamente pudiéramos conocer a Dios de ahí el versículo que podríamos poner en paralelo ninguna mentira procede de dónde de la verdad no se puede añadir algo para conocer a Dios de lo que no venga de las escrituras habían dos tipos de gnóstico como dijimos pero me gustaría ver claramente como nos enseña la palabra de Dios en el capítulo número 4 versículos 2 y 3 uno de los gnósticos o de la rama gnóstica eran los docetistas ellos negaban la verdadera humanidad de Cristo y Juan da por hecho este evento que estaba aconteciendo en sus días tal gnóstico los docetistas negaban que Cristo en verdad fuera hombre ellos negaban por completo la humanidad de Cristo y Juan que es lo que nos dice versículo número 2 del capítulo número 4 en esto conoced el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios ve como se enlaza toda la palabra todo lo que estamos tratando de enseñar es un rico saber todo lo que Juan está escribiendo y en una manera ordenada y como lo está escribiendo versículo número 3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo este pasaje está siendo dirigido a los gnósticos docetistas que negaban la humanidad de Cristo pero también estaban los otros gnósticos que negaban que Cristo en verdad muriera en la cruz pero Juan también sabe de esto primera carta de Juan capítulo 5 versículo número 6 al 8 y esto eran los cerintos los cerintos enseñaban separaban la persona de Jesús con la de Cristo ellos los separaban verdad y enseñaban que Cristo vino a Jesús en el bautismo en agua pero que cuando Cristo muere en la cruz entonces Cristo es abandonado y queda simplemente como hombre eso no es algo muy anormal a nuestros días hay personas que creen de esta manera y es bueno que sepamos y que recordemos y que enseñemos que cuando Cristo muere en la cruz muere siendo 100% hombre y muere siendo 100% Dios esa es la unión hipostática 100% hombre y 100% Dios y esto es lo que ellos separaban en cuanto a la muerte de Cristo Juan teniendo eso presente dice en el versículo número 6 este es Jesucristo que vino mediante agua en el bautismo y sangre y la cruz no mediante agua solamente como los gnósticos los cerintos enseñaban sino mediante agua y sangre y Juan dice Jesucristo fue quien se bautizó en agua y Jesucristo fue quien murió en la cruz por eso dice y en sangre agua y sangre esos dos acontecimientos tienen que ver con los gnósticos con los cerintos y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra el Espíritu el agua y la sangre y estos tres concuerdan ellos decían tener un conocimiento superior o adicional al de los apóstoles pero que bueno verdad que Juan está presentándonos estos puntos tan importantes de ahí que el capítulo 2 versículo 21 Juan dice no se ha escrito como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y dice y porque ninguna mentira procede de la de la verdad versículo número 5 capítulo número 1 este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él bueno ese es el tercer punto o propósito por el cual Juan escribe su carta al cuarto son cinco primera de Juan capítulo 5 versículo número 13 encontramos nuevamente otro propósito primera de Juan capítulo 5 versículo número 13 en este versículo podemos ver y apreciar explícitamente dos motivos o dos propósitos del escrito de la carta estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de Dios para que dice en el mismo versículo para que sepáis que tenéis vida eterna imagínate lo que Juan está aquí escribiendo lo está escribiendo a los cristianos para que nosotros podamos apreciar y ver que en Cristo nosotros tenemos vida vida eterna pero en el mismo versículo hay otra preposición dice y para o sea hay otro propósito hay otro motivo por el cual Juan sigue diciéndonos que él ha escrito esta carta y dice en el versículo número 13 y para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del hijo de Dios para que sigamos creyendo es lo que significa ese texto tenéis vida eterna por medio de Cristo pero debemos de seguir creyendo en Cristo bueno ahí encontramos cinco motivos o cinco propósitos por el cual es escrita esta primera carta de Juan me gustaría de una manera un poco breve ver también otro punto importante que nos enseña y que es de gran valor a la hora de que nosotros estemos estudiando y exponiendo esta primera carta de Juan y tiene que ver con contrastes Juan usa siete contrastes explícitos pudiera haber algunos más pero yo he visto o he encontrado estos siete contrastes entre lo que se dice y lo que se hace o sea en esta primera carta de Juan no solamente vemos cinco motivos o propósito que hemos visto por el cual Juan escribe sino que también podemos ver siete contrastes entre lo que decimos y no hacemos y el capítulo número uno versículo número seis vemos el primer contraste y dice el apóstol Juan el primero si decimos que tenemos comunión con él pero sin embargo dice y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad para nosotros estudiar esta carta es muy importante que entendamos sobre estos siete contrastes porque es lo que Juan está haciendo es lo que hemos dicho estamos examinándonos nosotros mismos para ver si estamos frente a la palabra de Dios siendo aprobados entonces el primer contraste que vemos es si decimos que tenemos comunión con Cristo es lo que decimos los cristianos tenemos comunión con quien con Cristo bueno eso es lo que decimos pero Juan dice el contraste es que andamos en tinieblas no es compatible decir que tenemos comunión con Cristo y a la misma vez andar en tinieblas porque el versículo precedente dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en quien en él y en esa cercanía tan clara sin puntos medios es como Juan está exponiendo estos cinco capítulos Juan empieza a tratar con estos contrastes y empieza el examen verdad versículo número ocho nuevamente si decimos que no tenemos pecado otro punto importante que sigue diciendo bueno dice nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en quien en nosotros ese es un punto tan importante si nosotros decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad por tanto dice que no está en donde en nosotros contraste entre lo que decimos y no hacemos lo que hacemos no tiene que ver con lo que decimos versículo número diez en el mismo capítulo también encontramos otro contraste si decimos nuevamente Juan usa esta palabra si decimos que no hemos pecado bueno dice le hacemos a el mentiroso y su palabra no está en nosotros Juan está hablando a cristianos esta carta es para cristianos es para ti es para mí es para nosotros este es un tercer contraste entre lo que decimos y entre lo que hacemos o no hacemos con respecto a lo que decimos capítulo dos versículo número cuatro encontramos este cuarto contraste el que dice versículo número cuatro yo le conozco pero sin embargo dice y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él ve Juan nuevamente dice el que dice yo conozco a Dios yo conozco a Cristo yo tengo comunión con el Dios verdadero y vivo pero sin embargo dice no guarda sus mandamientos tal persona que dice que yo conozco a Dios dice el tal es mentiroso y la verdad no está en él que determinante verdad que confrontadora es esta carta me llama la atención como no hay términos medios Juan va directo está anciano no tiene tiempo para perderlo está en sus últimos días presenta esta carta como el examen de la carta del cristiano en una manera directa con mucho amor pero sin muchos atavíos sin muchos adornos dice también en el capítulo número 2 versículo número 6 este quinto contraste el que dice que permanece en él el cristiano debe de permanecer en Cristo bueno el que dice que permanece en Cristo dice que a la misma vez debe de acompañarle algo y es que Juan dice debe de andar como él anduvo si decimos que permanecemos en Cristo si decimos que somos cristianos Juan dice entonces debemos de andar como él anduvo es sencillo verdad es mirar los pasos de Cristo es estudiar su palabra es ver como caminó Cristo es andar como él anduvo y no solamente andar en alguna manera o área de nuestras vidas porque aquí la palabra andar la palabra peripateo en griego significa en toda nuestra manera de vivir la palabra ilustrada en griego es un hombre que va pisando y va dejando unas marcas va dando vueltas y ese andar tiene que ver en toda nuestra manera de vivir donde trabajamos donde nos movemos donde donde vivimos donde testificamos en toda nuestra manera de vivir cuando estamos acompañados cuando estamos a solos Juan dice que el que dice que permanece en él entonces debe de andar como él el anduvo el que dice que permanece en griego la palabra permanecer en griego es la palabra menos y significa vivir habitar quedarse y el que dice que vive en Cristo que tiene esa unión tan cercana a Cristo que vive en cercanía que vive en íntima comunión con él Juan dice eso es lo que enseña sobre el cristianismo la palabra pero a la misma vez también sigue enseñando dice debe de andar como él como él anduvo hay otro contraste hay dos más capítulo 2 versículo número 9 el que dice que está en la luz mira lo que dice ahora y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas Juan va a tratar de muy cerca el amor que nos tengamos los unos a los otros como hermanos esa es una de las características más importantes que la Biblia nos enseña en cuanto a la evidencia de que hemos nacido de nuevo Jesús dijo en esto conocerán que sois mis discípulos ¿por qué? por el amor que nos tengamos los unos a los otros y según esta es la manera que otros conocerán que vosotros dice sois mis discípulos por ese amor entre nosotros es algo muy malo ¿verdad? es algo muy dudoso que un cristiano diga ser cristiano que no ame a su hermano eso eso es algo que no es compatible en la palabra de Dios y lo veremos en una manera mucho más detenida pero este sexto contraste dice Juan el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas y por último en el capítulo número 4 digo que habrá algunos más pero estos están bien claros versículo número 20 del capítulo número 4 si alguno dice yo amo a Dios nuevamente aquí encontramos otro contraste y tiene que ver con el amor con nuestro hermano si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano mejor dicho con la carencia de amor con el hermano pero sin embargo dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano y dice es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? decimos que amamos a Dios eso es lo que decimos pero sin embargo aborrecemos a nuestro hermano bueno Juan dice el tal es mentiroso no ha visto verdaderamente no conoce verdaderamente a Dios si no ama a quien ve que es a su hermano ¿cómo puede amar a Dios? a quien no a quien no le ve bien y por último para dejarlo aquí en este punto hay siete evidencias de un cristiano Juan también destaca siete puntos importantes de qué es y quién es un cristiano capítulo 2 versículo número 3 hemos visto siete propósitos por el cual Juan escribe esta carta hemos visto siete contrastes entre decimos una cosa y hacemos otra y ahora vamos a ver siete evidencias de un cristiano capítulo número 2 versículo número 3 versículo también el 5 y en esto sabemos que nosotros le conocemos ahora está hablando a cristianos con evidencias de que verdaderamente son verdaderos cristianos en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos o sea Juan dice una de las evidencias más importantes que vamos a tener en nuestra vida cristiana que se nos puede conocer también como cristianos que el cristiano ama y guarda la palabra de Dios es imposible al menos hasta donde yo logro entender que una persona diga ser cristiana pase el tiempo siendo cristiano según él o ella y no conozca la Biblia eso es imposible no es compatible si tú y yo somos cristianos tú amas la palabra yo amo la palabra tú y yo pasamos tiempo con la palabra eso es nuestro deleite más que ninguna otra cosa si en verdad somos cristianos o sea no existe siempre decimos el cristiano sin Biblia o el cristianismo sin Biblia eso es incompetente el cristiano debe de pasar tiempo con la palabra de Dios el cristiano debe de conocer la Biblia el cristiano debe de amar la Biblia el cristiano debe de guardar la palabra de Dios en su corazón porque dice el salmista que de esta manera es como no pecamos contra él en mi corazón dice he guardado tus dichos para no pecar contra ti o con que limpiar al joven su camino nos vamos a dar cuenta que debe de ver debe de haber la palabra de Dios morando abundantemente en nuestros corazones como dice el apóstol Pablo que la palabra de Cristo dice mora abundantemente en nuestros corazones que nos enseñe como debemos de vivir y aquí nos dice una de las evidencias del cristiano es el amor por la palabra el guardar la palabra de Dios de ahí que dice el versículo número 3 volvemos a leer y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el versículo número 5 pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él conocer guardar la palabra dice es por esto que sabemos que estamos en Cristo la Biblia es importante debe de ser algo importante para ti y para mí decir que tenemos tiempo para otras muchas cosas y no tenemos tiempo para la Biblia no es bueno no es normal en un cristianismo bíblico es donde deberíamos de estar pasando tiempo en el estudio de la Biblia y así como cuando aquel primer amor yo creo que todos recordamos que nada más que teníamos un rato que queríamos leer la Biblia si o no donde quiera que estuviéramos y tú crees que entonces cuando más tiempo vamos caminando con Cristo es normal que veamos que menos conocemos la Biblia o que menos queremos alimentarnos por la Biblia yo creo que debería ser al contrario más tiempo deseamos pasar con el Dios de la Biblia a través de su palabra porque es la Biblia que nos enseña y nos revela al Dios de las Escrituras yo no sé cada cual o cada quien dependiendo de lo que tú y yo amemos y tengamos como prioridades en nuestras vidas pero tu tiempo y mi tiempo debe de ser invertido en la Biblia es lo que está diciendo Juan dice y en esto entonces se sabrá si conoce si guarda la palabra así que es mal asunto decir que caminamos con Cristo y no conocer la Biblia o no guardar la palabra que Dios nos enseña en las Escrituras hay otra evidencia en el capítulo 3 versículo número 16 de quien es verdaderamente un cristiano y Juan dice en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros mira lo que es un cristiano también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos sabes tu vida y mi vida ya no nos pertenecen yo no sé cuánto cuánto crees tú que tú tienes derechos sobre ti mismo pero tu vida y mi vida ha sido comprado con precio de sangre si tú eres una persona que tiene mucho conflicto con tu con tu vida o con tu futuro es porque tu vida todavía cree que te pertenece pero la Biblia nos enseña que hemos sido comprado a precio de sangre de ahí que Pablo dice verdad escribiendo los gatas en el capítulo 2 versículo número 20 con Cristo estuve juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que antes vivía en la carne ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó dice y se entregó a sí mismo por mí sigue leyendo capítulo 6 versículo número 14 enseña la misma cosa porque en el mundo me es crucificado a mí dice y yo también al mundo pero está hablando de la misma situación crucificado en Cristo nuestra vida ha sido crucificada juntamente con Él de ahí que Dios nos ha dado una nueva vida una nueva naturaleza en Cristo de ahí que Pablo decía yo no puedo gloriarme en algo que no sea en la cruz de Cristo entonces el que se gloríe gloríese entonces como Pablo dice en la cruz de Cristo pero por ese propósito motivo porque en el mundo me es crucificado a mí pero a la misma vez yo también he sido crucificado para el mundo no debemos tener tanto conflicto con nuestra vida a menos que tú seas todavía dueño y señor de tu vida lo cual te aconsejaría que cambiarías a ese señorío rápidamente niegues a sí mismo aquel que quiere ser mi discípulo tome su cruz cada día y sígame no encontraremos nada mejor en esta tierra que entregar nuestras vidas a Cristo nunca jamás y entre tanto vaya pasando más tiempo en nuestro cristianismo vayamos caminando más tiempo con él vayan pasando más los años lo tendremos más reafirmado nosotros mismos nada mejor estar con Cristo y Juan está enseñando también la misma cosa y por eso nos está diciendo aquí en el capítulo 3 versículo número 16 y en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos ahí mismo en el versículo 17 y 18 pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón dice ¿cómo mora el amor de Dios en él? hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en y en verdad es fácil amar simplemente ¿verdad? de palabras Juan dice mira otra característica de la evidencia de un cristiano ¿verdad? es que habla sobre personas que tienen suficiente ve a su hermano tener una necesidad y no sea capaz de suplirla aquí habla de necesidades básicas no de caprichos ¿entendemos eso? aquí habla del mantenimiento dice bueno Dios está permitiendo que bendigas a tu hermano que sustente a tu hermano que pueda suplir esa necesidad de ese abastecimiento hacia su vida en ese día y que teniendo no sea capaz de dar un plato de comida eso está tratando Juan dice bueno tal persona entonces manifiesta que no es que no es cristiano Juan no tiene términos medios va directamente tratando el asunto como creo que debe ser tratado y como él nos está enseñando bien claramente versículo 24 del mismo capítulo y el que guarda sus mandamientos dice que permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros mira lo que dice por el espíritu que nos ha dado el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 8 dice el espíritu da testimonio al espíritu de Dios da testimonio a vuestro espíritu a tu espíritu al mío de que somos hijos de Dios Primera de Corintios capítulo 2 versículo número 3 dice y si alguno no tiene el espíritu de Cristo tal persona no es de él porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el espíritu santo en Romanos 8 9 Primera de Corintios capítulo 12 versículo número 3 en esto sabemos dice Juan que somos cristianos ¿por qué? por el espíritu santo que nos ha que nos ha dado no somos huérfanos ¿verdad? somos propiedad de Cristo tenemos el sello las arras somos adoptados formamos parte de su familia somos propiedad de Dios en Cristo en Cristo Jesús capítulo número 4 versículo número 2 hemos dicho antes pero dice en esto conocer el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios la confesión sobre la divinidad de Cristo sobre su humanidad Jesucristo ha venido en carne Juan dice si alguien dice que Jesucristo no ha venido en carne el tal no es de Dios es un engañador eso es lo que Juan viene tratando con bastante peso pero si nosotros hemos recibido el espíritu santo dice tal persona reconocerá que Cristo ha venido en carne y ahí tiene a Pablo escribiendo a los filipenses capítulo 2 versículo 5 al 11 hablando sobre esta grandeza de su humillación y por último también dice en el capítulo número 4 en el versículo número 6 Juan dice nos da otra evidencia de un verdadero cristiano nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error Juan dice el que tiene a Cristo el que tiene el espíritu nos oye estará de acuerdo en lo que estamos enseñando lo que Juan dice será una persona que tenga discernimiento conocerá el espíritu de verdad y el espíritu de error habrá un discernimiento en nosotros los cristianos tenemos discernimiento porque el discernimiento es una característica de la mente de Cristo una de las palabras que se usa para discernimiento en el griego es anacrino y lo que significa es separar separar entre lo que es de Dios con lo que no es de Dios la misma cosa en hebreo significa bin y también es lo mismo uno separa uno escoge lo que pertenece a Dios y rechaza lo que no pertenece a Dios pero tenemos discernimiento los cristianos para separar y en este caso en el contexto Juan dice que nos oye entonces sabrá que lo que oye verdaderamente proviene de Dios o si no proviene de Dios y estaremos de acuerdo con lo que proviene únicamente y exclusivamente con la palabra de Dios que es como Dios nos habla bueno lo vamos a dejar aquí verdad para poder adentrarnos en la siguiente clase en los versículos del uno al cuatro que estaremos tratando con ello pero creo que estos puntos nos van a ayudar mucho no lo vamos a estar retomando simplemente recordaremos porque si no perdieramos el tiempo en la siguiente clase sobre ello pero teniendo en claro estos cinco motivos por el cual es escrita esta primera carta de Juan cinco claros motivos evidentes que hemos visto siete contrastes entre lo que estamos diciendo y entre lo que no hacemos y siete evidencias que caracteriza la vida de un cristiano siete puntos que destaca a un hombre o a una mujer que tiene a Cristo como su Señor y Salvador ¿Amén? Pues gracias y que Dios se bendiga y que Dios se bendiga y que Dios se bendiga